Profesores y compañeros Mi drama les quiero contar Tengo que venir al colegio Pero no me gusta estudiar No entiendo nada de letras Los números me dan igual Y si me preguntan de historia Yo les digo al diablo Vietnam Pero hay algo que vive en mi cuerpo Y que nunca podré controlar Son mis pies que me queman por dentro Y que solo me piden bailar Nunca un siete me voy a sacar ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? El psicólogo dijo dislexia El cura semilla del mal Los padres que soy mala junta Y el rector solo me quiere echar Yo no quiero ser niño problema Solo quiero de curso pasar Salir como sea de este infierno Y por unas monedas bailar Que mis pasos me lleven muy lejos Hasta el centro de la capital Que las notas las ponga la gente Cuando vean mis piernas volar Nunca un siete me voy a sacar ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? Nunca un siete me voy a sacar ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? ¡Gracias!